... ... ...que básicamente vamos a abordar es... ...que la instalación del Primo de Ceuta significa un intento de reforma... ...un intento de reforma que se va a hacer desde arriba... ...un intento de reforma autoritario... ...porque los intentos anteriores de construir la ciudad... fundamentalmente desde 1906, donde se produce una gran crisis social por la llegada masiva de inmigrantes, por la falta de recursos de la ciudad para absorberlo, esto genera una importante crisis en la ciudad y el fracaso de los ayuntamientos de la restauración, dos caciquiles de cortas expectativas, hace que en Ceuta, igual que en el conjunto del país, los militares asuman el poder de forma autónoma y quieran realizar esas transformaciones, la reforma de la ciudad que van a intentar durante seis años y desde mi punto de vista va también a terminar en un fracaso, básicamente porque no son capaces de, uno de los grandes problemas de la ciudad es la incapacidad financiera de la propia ciudad para abordar los problemas, problemas de la vivienda obrera, problemas de la enfermedad, problemas de la educación, los militares lo van a intentar, básicamente hay un problema central y es ampliar la financiación de la ciudad, la ciudad se había basado tradicionalmente en el arbitrio de comer y beber, que era un recurso escaso para el conjunto de problemas que había que abordar y ellos lo que intentan es de alguna manera ampliar esa perspectiva financiera de la ciudad, lo que pasa que se van a encontrar con una durísima oposición de las clases de la burguesía local que está acostumbrada a no pagar impuestos y no quiere de ninguna de las maneras que la base de financiación de la ciudad se amplíe, eso va a provocar en buena parte el fracaso de esta directora de Primo, también porque la dictadura, igual que en el resto del país, la dictadura de Primo asume un discurso de descuaje del caciquismo, que el caciquismo es uno de los males del país que hay que erradicar, pero precisamente, curiosamente, las clases políticas que van a ir a la Unión Patriótica, a la nueva fuerza política que crea Primo de Rivera y al Somatén, fuerza armada, que van a ser precisamente esos viejos caciques que terminan siendo los dirigentes de la Unión Patriótica y los protagonistas del intento de reforma de la dictadura de Primo. Esas circunstancias hacen que la dictadura de Primo, en definitiva, termine en un fracaso y, como consecuencia de eso, lo que fue el intento de reforma de las ciudades de arriba, hecha por las clases poseedoras, por los militares, se convierta en un intento de reforma de las ciudades de abajo. La Ceuta Republicana, el Frente Popular ganará masivamente y también se va a enfrentar precisamente a los problemas de reforma de la ciudad que, desgraciadamente, por otros motivos, que ahora no vamos a extendernos, también va a terminar en fracaso. Es decir, aquello del despotismo ilustrado, de todo para el pueblo pero sin el pueblo y sin llegar a cuajar. Están muy influenciados en una figura que tiene que ver con el regeneracionismo de Joaquín Costa, que es el cirujano de hierro. Muchos quieren ver en Primo de Rivera ese cirujano de hierro que va a poner orden, que va a conseguir realizar la reforma de una forma autoritaria, sin contar, también estamos relacionados, hay que tener en cuenta, la dictadura de Primo no nace en el vacío, nace en el conjunto de una Europa de entreguerra que en muchos países va a terminar precisamente en experimentos dictatoriales, en un momento en que se está debatiendo entre pasar de las viejas sociedades gobernadas por la oligarquía liberal, como la restauración española, o como pasó en Hungría, o como pasó en Polonia, o en otros muchos lugares de Europa, y lo que interesa es cercenar la posibilidad de un experimento democrático que haga las reformas desde abajo. Esas dictaduras, como digo, no solo en España, también en Europa van a fracasar y van a tener como correlato después la Segunda Guerra Mundial, y en fin, lo que ya conocemos, pues en Ceuta, lo que me voy a centrar mucho en los aspectos de Ceuta, primero voy a intentar situar la dictadura de Primo un poquito, por eso nos ha caído un ponente importante que iba a hablar de eso, que era Eduardo González Callejo, uno de los mejores historiadores españoles, pero su padre ha entrado en una enfermedad grave y no ha podido desplazarse a la Ceuta, entonces intentaré abordar un poco los dos temas. De aquella Ceuta, por ejemplo, quedan algunas barriadas, como el Príncipe Alfonso, que surgen en aquella época, el famoso general Sanjujo. O la barriada de España, que ya va quedando menos, pero también, claro, son de esa época básicamente, la extensión, sobre todo porque uno de los problemas graves que la dictadura de Primo tiene que afrontar en Ceuta es la reforma urbana de la ciudad. Básicamente, hasta el año 30, esa reforma urbana se está haciendo hacia el interior, hacia la vieja ciudad, hacia la ciudad de Fortaleza, hacia las murallas, no hacia el ensanche, ¿por qué? Porque ese territorio está en manos de los militares, que les cuesta mucho trabajo soltarlo. Precisamente, en el año 25, se hace una primera ley de legitimación para que la propiedad del campo exterior quede clara y pueda construirse una nueva ciudad en el campo exterior. Pero ese fenómeno va a tomar un impulso a partir de los años 30. Tampoco logra que ese ensanche, aunque hacen el primer concurso del ensanche, hacen la primera ley de legitimación, que luego tiene que ser modificada, pues también fracasan en ese sentido, en el sentido de poder expandir la ciudad hacia el campo exterior, que se va a construir fundamentalmente a partir de los años 30. ...y alguna de Catalan Tayul también, pero son de ese trabajo de rock, que hay miles de fotografías de la ciudad, prácticamente una historia gráfica de la ciudad en esos años...